Es el breeze Es mi noche, tu eres mi dance floor Tienes suerte, hoy hacemos boom boom Hace tiempo te estoy casando No te salvas, te tengo temblando Por un beso, me derrito Ya no estás abriendo el apetito Si tienes miedo, yo te lo quito Baby, séntate un poquito Súbela el bass Me encanta que le subas el bass Súbela el bass